Hola a todos y sean bienvenidos al canal de MrGinGen Esta ocasión traigo a un personaje de Kengan Ashura que me encanta y a muchos de ustedes también Porque es muy poderoso y tiene una carisma increíble En serio me han pedido mucho que haga este personaje y pues ya saqué a otros como Oma, Chiba, Adam y Mokichi Y entonces me dije ¿Por qué no Gaolan? Pues aquí tienen a Gaolan Así que su insistencia tuvo frutos y he aquí el dios tailandés de la guerra Este video llega gracias a estos héroes sin capa que ayudaron a este humilde canal yapeando con mi código QR Si eres peruano como yo merengues y disfrutas de estos videos por favor yapeame tu ciberlimosna escaneando este código QR para no morir de hambre Porque con Youtube es como vivir dos cuarentenas la verdad En nota me dejas tu Whatsapp para poder agradecerte personalizadamente y ahí me dices que video desearías ver en el canal De paso te meto en mi grupo de Whatsapp privado y ya de Yapa verás un video mío antes que nadie más Supongo que alguien de los afortunados ya dejó su comentario ahí abajo En fin, sin más que decir es momento de preguntarnos ¿Quién es Gaolan Wong Sawat? Gaolan es uno de los personajes más queridos de Kengan Ashura y es que es obvio porque es de los pocos que le dio buena pelea al colmillo de Metsudo Y también es víctima de muchas Fuyoshis que ven con otros ojos la amistad de Sao Pain y el dios Gaolan Para los interesados Gaolan cumple años el 12 de diciembre Si eres el afortunado que comparte cumpleaños con este pues no te olvides de dejármelo en los comentarios En Kengan Ashura tiene 28 años y siempre lleva una típica cola de caballo en el cabello También una pequeña gema en la frente que le da un toque más tailandés Bueno eso creo porque no sé la verdad Él es un genio del combate y siempre se muestra demasiado analítico ante las batallas que observa También podemos decir que Gaolan es buena gente Aunque parece calmado e inexpresivo Este siempre muestra respeto ante aquellos peleadores que demuestran su valentía como en el caso de Kaneda Pero condena a aquellos que no respetan un torneo de artes marciales Si pensaban que el mangaka de Baki era súper nacionalista es porque no han conocido a Gaolan Este tipo ama a su país como un otaku a los animes Es demasiado nacionalista y sobre todo él es súper fiel a su rey Rama XIII Él llega a participar en los torneos Kengan gracias a que Rama le dijo que representara a la empresa Yato Si no, no accedía porque este torneo le parecía un mero circo ¿Y por qué tanta lealtad? te estarás preguntando tú Pues es porque el antiguo rey de Tailandia vio el talento que tenía Gaolan y lo acogió Pronto Gaolan se convirtió en el mejor Nak Muay Un saludo para la gente que practica Muay Thai Y luego sería conocido como el dios tailandés de la guerra Pero este sentía que el Muay Thai tenía una desventaja para el oficio que manejaba Como era guardaespaldas del rey sería una desventaja para él luchar contra oponentes que usaban otros tipos de combate Por lo que Gaolan toma el boxeo como complemento En cuestión de 4 años Gaolan triunfa y se convierte en el campeón de los pesos pesados Aunque el momento que cambiaría su vida es cuando este tenía 15 años En el que se unió al partido transfronterizo anual entre Myanmar y Tailandia Allí se encontró con Yoloizuka Sao Paine por primera vez y lo derrotó por decisión del juez en su pelea Desde entonces Sao Paine procedió a desafiarlo constantemente a una revancha Incluso cruzando los límites como retarlo mientras se bañaba Bueno, que loco Peleas de Gaolan Gaolan tiene peleas muy interesantes pero su participación en el torneo es corta Por ello haré mención de algunas peleas que vimos o se hicieron mención en el manga Gaolan vs Yoloizuka Sao Paine Esta es una pelea que empezó con un cruce de puños y terminó con una macha amistad Ya empiezan con los shipeos seguro Gaolan vs Kaz Fujita Aquí vemos a Gaolan dándole una paliza a un ignorante que se atrevió a quitarle el puesto de guardián real Al dios todopoderoso de Gaolan Obviamente lo dejó inconsciente en cuestión de segundos Gaolan vs Kaneda Suekichi Tal vez no es la mejor pelea que tenga pero si de aquellas que te ganan por mostrar la valentía de los combatientes Gaolan vs El Colmillo de Metsudo Consideró esta la mejor pelea que tuvo Gaolan Ya que literalmente arrinconó al colmillo Haciendo que este se indignara de su propia fuerza Gaolan vs Longmin En esta pelea vemos a Gaolan herido de la mano que intentó hacer frente a Longmin Algo que no logró por su lesión Y estas fueron las peleas de Gaolan Técnicas y habilidades Gaolan es un luchador que sabe lo que tiene Este es uno de los mejores luchadores de Muay Thai Pero a la vez uno de los mejores boxeadores que tiene Kengan El tipo es una máquina de golpes Arrinconó al colmillo cuando este trataba de imitarlo Lanzó golpes en situaciones súper incómodas Y tiene una previsión a la hora de atacar y defender Se podría decir que es un hombre increíblemente fuerte Pero a veces su temperamento le juega en contra Este principalmente usa el boxeo Y de ahí encontramos una de sus mejores técnicas llamada Flash Este es un movimiento característico del boxeo de Gaolan Este puede lanzar al menos 15 golpes con las manos desnudas Debido a la velocidad de sus ataques Es extremadamente difícil de esquivar o contraatacar Incluso para los campeones profesionales de boxeo O las personas que pueden predecir sus ataques como sucedió con Kaneda Sección incógnita En esta sección me gusta hacer lo que me sale de los webereques Y por qué no, hoy elijo algo que sé que te va a fascinar Y son las curiosidades del personaje ¿Recuerdas que te dije que Gaolan era súper nacionalista? Pues aquí te vas a enterar a qué nivel llega Así que empezamos Plato favorito de Gaolan Sí, su comida favorita es el arroz gapao Que es una famosa comida tailandesa Pero a Gaolan no le iría bien comer comida mexicana Porque no puede manejar los alimentos que son demasiado picantes Mal ahí Gaolan No sé qué poner aquí El mangaka menciona que Gaolan es un hombre con alto potencial de marido y mujer Bueno, supongo que quiso decir que sabe cocinar y luchar Estos japos siempre machistas toda la vida ¿Quién los entiende? Gaolan cambia tu vida En los días en que Gaolan no tiene pareja Este pasa su tiempo usando su fama para promover el turismo en Tailandia Wow Y en ese momento Mr. Game pensó que la vida de Gaolan es muy aburrida Gaolan y Sao Pain Después de derrotar a Yoroizuka Sao Pain El hombre comenzó una rivalidad aparentemente unilateral con Gaolan Para molestia de este último Sin embargo, hay una pequeña parte de él que aprueba secretamente a Sao Pain Y lo valora como un amigo cercano Por cierto, aquí voy a insertar el hashtag NoHomo Porque de la manera en la que lo describe el mangaka pues parece más que amistad esa pequeña parte de él que lo aprueba secretamente a Sao Pain Bueno, por cierto Todas las peleas que tuvieron después de la primera terminaron en empate Porque Gaolan sigue perdiendo la pelea hasta la mitad harto de la tenacidad de Sao Pain Y para cerrar con su amiguis, el entrenamiento especial de Gaolan en su mano derecha después del torneo de aniquilación Kengan Se inspiró en los huesos indestructibles del gritón Sao Pain Gaolan, cambia tu vida por dos Gaolan cuando está en el karaoke canta en solitario Es tímido para ello Aunque siempre canta el himno nacional de Tailandia cuando actúa En ese momento Mr. Gin se dio cuenta que la vida de Gaolan era una mierda Gaolan en otra serie Gaolan se ha entrenado en el Glory Boxing Gym Un gimnasio que aparece en la otra serie de Sandrovich llamada Danberu Nan Kiro Moteru Gaolan puto amo Gaolan es el personaje número uno más popular de la serie con mucho Con 94.176 votos en la encuesta oficial de popularidad que se hizo en Japón Bueno, obviamente Gaolan se la rifó ¿Tú qué opinas? Yo sé que te gusta Gaolan y ya me espero que le pongas 10 como personaje No vale 100, 200, no ¿Del 1 al 10 qué tanto te gusta el personaje? Esa es la pregunta Además, hay otra siguiente Y es que ya que ustedes son muy ingeniosos poniendo apodos Pues pongámosle uno a mi querido Gaolan No sé, el Patrias, el Nazi, qué sé yo Sorprendanme en los comentarios Otra pregunta de la semana que se me ocurrió mientras estaba editando el video es ¿Quién es más fuerte? ¿Senhatsumi o Gaolan? Bueno, esta pregunta se me hizo extraña porque me la preguntaron Y tanto lo pensé que no podía llegar a un ganador Es más, hasta hicimos debate en mi grupo de Whatsapp Por favor, esta pregunta es muy importante Por favor, den todos sus argumentos posibles Porque sinceramente es una pelea o un versus muy interesante Pues la verdad, de tanto deliberar yo ya llegué a una conclusión Pero quizá ustedes tienen un foco diferente al mío Y pueden darme una nueva perspectiva Así que por favor, si quieres, expláyate en los comentarios Así que sin más, yo soy Mr. King Y nos vemos luego Si el video te gustó, agradecería que me dejes un gran like Para así saber que ha valido la pena hacer este video También te recuerdo que abajito está el botón de compartir Para que más personas puedan ver lo que hago Por supuesto, cualquier crítica, comentario, duda o pedida de saludos Déjamelo en la caja de comentarios Me encanta leerte Si no estás suscrito al canal Pues amigo, ¿qué esperas? Te invito a hacerlo No cuesta nada Te lo agradeceré de corazón A la vez activa la campanita para que no te pierdas ni un suculento video En serio, estoy muy agradecido con ustedes Y recuerden que el comentario más creativo O la persona que comente constantemente mis videos Será el elegido para enviarles sus respectivos saludos en el próximo video Así que conoces a estas personas Pues obvio Entonces, hay que enviarles un saludo Un gran saludo para La comunidad Kengan que apoyaron a los youtubers Ragnasama, José Luis, Chris y Yaro Rojas Quienes lamentablemente sufrieron una baja de sus canales Por personas malintencionadas Pero ellos están volviendo a resurgir Para que puedan seguir entreteniéndolos a ustedes Sus canales estarán fijados en la descripción Y de verdad gracias de antemano a ustedes Que hicieron posible este video Y sobre todo por reforzar esta comunidad Hasta luego No te olvides que en la descripción Te dejo mis redes sociales Para estar en contacto Ahora sí Yo soy Mr.Gin Y nos vemos luego